Amigos, hoy estoy en la ciudad de Puebla y estoy un poquito nervioso porque mi hermana Erika di hola y yo estamos a punto de subirnos al Estrella de Puebla o mejor conocida como el Puebla Eye y pues me da muchísimo nervio chavos porque ya saben que las alturas no son mis amigas no sé si lo pueden notar por mi mirada, pero en verdad tengo muchísimo miedo, estoy asustado hermana, ¿cómo te sientes? ¡Miedo! Amigos, creo que estar hablando con ustedes, me hace sentir bien, no puedo, no, no, Erika no Chavos, neta parezco la India María, o sea, neta no puede ser O sea, neta esta vista es imperdible, perdón por mi drama y mi oso, pero, y porque, vean mi mano por favor Oye, pero se ha agarrado, estaba nervioso, ¿a quién estaba más nervioso? Miren quién está aquí, hola buenas tardes, día 4 de grabación con mis estrellas, las Número 1, 1, 1, 1 La primera canción, eso, la que puede, puede, y la que no, que se siente y en plasma, ay que pesada ¡Mira, te parecís la melodía! a mi amigo Masaru le gusta a mi amigo Masaru y una paleta quiero que bailes como a la discoteca y tu leas de la aria andes de la aria y mi amanecia y mi amanecia y mi amanecia y tu forma de nadama y mi amanecia y mi amanecia ¿Qué estas haciendo? De consumista en Starbucks pidiendo drive thru y un panini de tres quesos para ti gracias amigos vamos a Puebla a recoger una ropa y vamos a Veracruz al workshop estoy un poco triste porque la gente piensa que yo no hablo así en la vida real pero ahora les puedo decir que si hablo así no soy exagerado así es mi vida así es su vida take it or leave it amigos estamos en las calles de Veracruz y yo estoy muy feliz porque me estoy muriendo de calor y estoy aquí con la agencia de modelos Groom y estoy con tres de sus modelos están bien guapas y uno muy guapo aquí está Marco saludas, ¿cómo estás? hola también está acá Naomi Campbell hola y acá atrás está el resto del crew ahí ya pueden ver que está Adam, está Bogart está Eder quiero decirles que si tienen la oportunidad de venir a Veracruz vengan a recorrer las calles del centro porque yo sé que mucha gente les dice que está inseguro y toda la cosa pero a mí se me hace súper bonito todos los edificios coloniales tienen los colores pasteles muy padres y me inspira mucho para hacer muchas fotos ¡Gracias por ver! estáis conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estúpidos! ¡Ven, Ana! ¡A la antigua! ¡Hola, amiguelos! Mi cuerpo lo pide y tú no te decides, juguemos un rato